Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, hoy comenzamos con Iron Saga, otra vez nuevo parche, nuevo personaje, no creo, creo que no hay nuevo personaje. Eso es mentira, claro que hay un nuevo personaje, nuevos retrofit, mechas, no, no, todavía no, pero nuevos retrofit y muchos más eventos. Así que vámonos de una vez a nuestra cornetita y vamos a leer lo que tenemos de nuevo. Nueva llegada, tenemos al personaje Ki amigos. Ki, esta waifu que pues la verdad se ve muy bonita y pues está ahora para que la podamos reclutar. Bueno pues si no quieres reclutarla pues la sacas en el café y listo, ¿no? Sé paciente y la conseguirás con calma. Vamos, vamos, sé paciente. Y pues bueno, ahora sí, vámonos con lo siguiente. Los dos mechas que siguen aquí pues siguen en el, en la zuleta yo creo porque aquí no me dice nada nuevo. A ver, tiempo limitado, el evento sigue el de vacaciones en Rine. Seguimos con Percival, con Ki, tenemos el nuevo retrofit de casera. Ojo, si tienes a casera pues tienes el MK2 para desbloquearlo. Tenemos todavía el evento de los diamantes de la foca, recuerden que es hasta fin de este mes. O quizás más antes, pero ya bueno, creo que queda una semana y ya. Y se acabó la cosa. Luego tenemos Percival y casera. Ok, ok, cambió, cambió Snowflake. Ahora está casera y Percival. Y luego tenemos a los pilotos de Ki, Verónica y Laila para que podamos sacarlos en la zuleta de reclutamiento de personajes. Luego tenemos el evento aleatorio. Más probabilidades de que te salga este desafío. Que es el cazador legendario del capítulo 32 y 34. Que sin más, no me puedo confundir. A ver, creo que voy a estar, no voy a estar equivocado. Creo que es Memphis, Memphis con su, con su meca, el Black Jack. Que, ok, tenemos más posibilidades de sacar a ese personaje de que nos dete. Y pues podemos sacar así tranquilamente más Black Jacks, ¿no? Los fragmentos para que podamos armar de una vez a este meca. Luego seguimos con el pase de batalla de la Loli Islocai que dije que no me conseguiría. Pero a cambio de eso, pues estoy pensando conseguir otra cosa. Pero a ver, les digo eso después. También tenemos elementos de recursos por dos, ok. En el modo arcade, ahora podemos hacer en vez de 8, 16 desafíos para sacar oro, cápsulas de experiencia o cajitas de regalos. Pues eso ya, pues, eso es lo único que queda, ¿no? Ok, ok, luego pues tenemos nada más. Creo que es todo esto que dice. A ver, a ver, a ver. Ok, no, no, nada que ver esto. Ok, vamos a comenzar desde el principio, ok. Como saben, seguimos con el evento de vacaciones en Rinne. Que es, pues, que aún tenemos 21 días, ok. 21 días todavía para que este evento acabe. Y, pues, saben que una semana antes de que acabe este evento, pues, lo vamos a poder, vamos a poder obtener un nuevo meca. Bueno, un nuevo evento, mejor dicho, me estoy confundiendo. Un nuevo evento y, pues, con eso ya espero que se venga un crossover. Un crossover, estoy esperando eso porque me gustan los crossovers. Y, claro, ahí, pues, nos regalan mecas geniales, ¿no? Y, pues, bueno, para eso también estamos usando demandes. Que no haya crossover hasta que tenga por lo menos 4000 diamantes para hacer girar la ruleta esa. Y, pues, ahí sí me quedo feliz y tranquilo. Ahora, si vuelva a un evento, pues, sería genial, ¿no? El de Seorimer del Cielo podría ser de Genogul Armado. Que, pues, era cuando empezó el juego. Había el primer evento que hubo, pues, fue el de Genogul Armado. Y, pues, como yo era todo un novato y no sabía nada de estas cosas, iba aprendiendo. Pues, nos lanzaron al Genogul Armado y, pues, lo tuvieron muchos. Muchos lo tuvieron, sí. Les regalaron 90 fragmentos del Genogul Armado. Más uno que estaba en el evento, si más no recuerdo. Y, pues, simplemente les faltaba uno para tener a Genogul Armado nivel 9. Y, pues, yo, como era novato en esto y no sabía estas cosas, pues, nunca obtuve a Genogul Armado. Eso, eso me deserciona. Aún hasta hoy en día sigo pensando en por qué no pude obtener ese mecha. Porque, porque es genial. Lo he visto ya muchas veces y cuántas ganas me da de tenerlo. Pero, bueno, eso ya es charla para otro momento. Pero, ahora continuemos. Ahora sí, tenemos en el pase de batalla. Aquí, seguimos con el evento de Lolis Lokai. Pero, como dije, no me la voy a comprar. Porque yo creo que no es necesario. No lo veo muy necesario a la skin. Para mí, en serio. No me parece. No me gusta. Sinceramente, ¿no? Ahora, si les gusta a ustedes pueden comprárselo y, pues, tener una Lolis Lokai, ¿no? Y, pues, si no, no. Luego, pues, tenemos aquí en el modo arcade. Tenemos estos eventos por dos. Miren, tenemos aquí 16 intentos. Ya no son ocho. Y recuerden que estos eventos solo duran una semana. Así que, si quieren tener algún pase, algún evento. Digo, que si quieren tener más experiencia, más oro y más cajitas de regalos que se pueden conseguir en la casa de la de aquí para sus personajes, pues, ahí lo tienen. Y, pues, si quieren seguir usando oro para algún evento o para algún mecha que quieran mejorar, pues, ahí arriba lo tienen. En el modo de arena de invitados. Ahora, pues, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, sí, tenemos en Develop, en el modo Retrofit, pues, tenemos a Casera MK2, ¿ok? Es un mecha genial que yo creo que, si tienen, pues, deberían aprovecharlo ya que lanza mucho tiroteo en área y, bueno, pues, eso ayuda mucho, ¿no? Para deshacerse de los enemigos. Pero ahora, sigamos con lo que sigue aquí. A ver, tenemos aquí en el modo de reclutamiento, aquí, que es la nueva piloto, con Verónica y Laila. Ok, ojo que está aquí y Verónica con Laila. Y, pues, si quieren, si no tienes ninguna, pues, puedes hacer girar este azulete y a ver si te sale una de las tres, ¿no? Recuerda que en 10 intentos tienes más posibilidades de que te salga una de las tres pilotos. Ahora, si tienes repetido y la haces girar, pues, si te sale, por ejemplo, si tienes Verónica y haces girar este azulete y te vuelve a salir Verónica, pues, normalmente lo que hace el juego es convertirte a ese personaje en puntos de, en 100 puntos de afección del personaje. Ok. Yo no lo hago, pero si quieres, tú lo puedes hacer. Seguimos con el consumo de diamantes. Yo ya he gastado 8000 diamantes, creo, sin darme cuenta. He gastado ya 8000 diamantes comprando simplemente las skins que he visto por ahí. Sí, 8078, en realidad. Y, pues, ya tengo la skin y todo eso y con eso estoy feliz. Ahora, si sigo gastando, pues, creo que vamos a obtener estas focas que nos faltan. Y creo que solo me faltan dos. Hay que llegar a 14000 diamantes, por favor. Nos estamos dando cuenta... Bueno, yo me estoy dando cuenta que estoy gastando diamantes. Ya he gastado 8000 diamantes sin darme cuenta. Ya debería tener esos 8000 diamantes en mi bolsillo, ¿no? Aquí, ¿dónde están mis 8000 diamantes? Creo que debo empezar a usar mis diamantes con más... Con más seriedad, en serio. No me las voy a gastar. Ok, ahora aquí tenemos a Percivald. Tenemos a Casera. Aquí ha desaparecido ya Snowflake. Y tenemos a Casera. Si tienes a Casera, no sé, puedes tratar de conseguirte más de estos. Y, pues, así tener un mecha a distancia muy bueno, ¿no? Luego, pues, en skins, aún no tenemos nada. Seguimos con las skins de... De verano. Ojo que este Sumer Bash se va a acercar otra vez en... Por... Por agosto, yo creo que sí. Agosto, septiembre. Y, pues, si no puedes obtener esas skins ahora porque te faltan diamantes o estás usando diamantes, pues, sigue ahorrando que te van a volver a salir estas skins. Y, más que todo, las demás que están en la... De los otros personajes te van a volver a salir. Así que, si quieres algún skin de algún personaje, pues, no te decepciones. Que va a volver a estar disponible a mediados de año. Casi a finales de año. Así que, pues, sigue ahorrando diamantes y no te decepciones. Bueno, y si quieres tener alguno de estos personajes, la de Bora, por si acaso. Que yo creo que la veo muy cara para hacer una skin de Bora. Miren, es que no hace tampoco mucho, ¿eh? Eh, tampoco hace mucho. En cambio, la de ella, la de Laila, se ve para mí mucho mejor. Y incluso tiene el mismo tipo de animación. Ojo que a Bora aquí, claro, mueve los ojos y todo. Pero aquí, Laila, ok, a Laila con esa carita nunca la he visto. Ojo, eh, ojo, eh. Y, pues, bueno, si quieres esta skin te la compras ahora. Ahora tenemos aquí skins de Alicia y las de Conejitas aún siguen, ¿eh? Aún siguen y, pues, yo creo que con eso ya concluye todo lo que tenemos aquí. Ok, también decía en el capítulo 34 y 30 y 32, creo. En el modo historia, pues, saben que nos desafían, nos desafían los enemigos. Y, pues, aquí en el capítulo 34 y 32 tenemos el desafío de Legendario Cazador. Ok, pues, sería, yo creo, a ver, Legendario Hunter, aquí está. Aquí en el minimapa de aquí arriba puedes ver dónde y si te va a salir o no. Y, pues, si es de líneas o, bueno, si el nombre o la letra es de color amarillo, pues, significa que es un evento, bueno, que es un enemigo que tienes que derrotar y que te va a regalar algo especial. Y, pues, te regala fragmentos, creo que es de, si no me recuerdo, creo que es de Blackjack y de Conejita está muy interesante también. Bueno, chicos, ese ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la información. Más que todo, que les haya servido, como siempre digo. Y, pues, no se olviden de darle un buen like a este video y compartirlo con sus amigos. Ahora, si eres alguien nuevo y está jugando este juego y estás viéndote estos tutoriales o algo de información, estás buscando de esto, pues, yo siempre lo estoy sacando. Sé que no estoy sacando videos muy seguido, pero ya estoy organizando mi tiempo. Así que prepárense para videos más, más seguidos acerca de esto. Y más que todo si se acerca un evento, porque hay que estar preparados para eso. Y, pues, como dije, si eres nuevo, pues, suscríbete, que no cuesta nada. Activa la campanita, que con eso te vas a enterar cuando suba un nuevo video. Ahora sí, amigos, pues, conmigo nos vemos en otro video. Yo me despido de ustedes con mis dos lolis en pantalla. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!